¿Qué es seguridad digital? Básicamente son todos esos controles, protocolos, herramientas, instrumentos y hasta nuestros hábitos en el entorno digital que hacen que sea un entorno seguro y confiable para todas las actividades que desarrollamos hoy día en el ciberespacio. Colombia cuenta con una política nacional de seguridad digital desde el año pasado, que es el COMPES 312-54-2016. Este documento de política es referente mundial, fue el primer país de la región en adoptar una política con todas las recomendaciones que para el efecto dispuso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y una de las primeras del mundo en adoptar estas recomendaciones. El documento COMPES es nuestro documento de política pública que se convierte en nuestra hoja de ruta. Es el norte que todo el país debe seguir en materia de seguridad digital. ¿Para qué nos va a servir este documento de política? Para orientar todas nuestras acciones. ¿En torno a qué? Para contar con un ambiente digital del cual todos los ciudadanos, empresarios, sector privado, el sector público, la academia, todos podamos sacar provecho de un entorno que resulte confiable y seguro para todas las actividades que desarrollamos en el ciberespacio. Por ejemplo, que cuando accedemos a hacer compras en línea no tengamos temor de que nuestros datos van a ser robados o que van a suplantar nuestra identidad. Otro caso, que las entidades del gobierno hagan un buen uso de nuestros datos, que cuando se los entregamos a una entidad pública un tercero no pueda hacer uso de sus datos. Es muy importante que tengamos en cuenta que este documento de política protege sus derechos. La libertad de expresión, la libertad de prensa, la intimidad, la privacidad. Esos aspectos quedaron en la política para ser protegidos por las autoridades y así que sus datos estarán en buenas manos. Un documento de política por sí mismo no es suficiente. Esta es una responsabilidad absolutamente de todos nosotros, de todos los colombianos. Todos debemos hacer un uso responsable y seguro de los medios digitales. Antes nuestras abuelitas nos decían, mijito, no salgas ni cerrar la puerta. Lo mismo sucede en el entorno digital. Si no queremos que suplantes nuestra identidad o que roben nuestros datos, debemos hacer un uso muy responsable de la contraseña. Que las contraseñas sean fuertes, es decir, que no sean fácilmente identificables, no utilicemos nuestra fecha de nacimiento, edad, etc. También es muy importante que en redes sociales seamos muy moderados con nuestros mensajes, pero además con quién compartimos nuestra información, a quién agregamos. Invitaríamos a nuestra casa, a todo el mundo, lo mismo sucede en redes sociales. Otro muy importante es en relación con la información de la empresa. Si tienes que portar información de la empresa, ten presente que en cada desplazamiento puedes exponerla y esa información puede ser muy importante para el negocio. Si recibes mensajes indicándote que te volviste millonario de un día para otro, no sigas esas cadenas, no las compartas con nadie, ni mucho menos sigas enlaces que vengan incluidos en ese tipo de mensajes. Es muy importante también que solamente hagamos transacciones en línea en los sitios en los cuales tengamos total seguridad, que corresponda a nuestra entidad bancaria, que no lleguen por un enlace, sino porque hemos digitado su dirección en el dispositivo. Esto, con toda seguridad, va a darnos mucha más seguridad digital.